XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 de la mañana con un minuto y esto es Telereportaje edición 20126 La fuga de gas en el Pozo Terra 123 del Campo Sena en Nacajuca generó un incendio desde el domingo Pemex aseguró ayer que no hay riesgo alguno, son trabajos operativos justificaron pese a la intranquilidad que causó en la población Sin embargo el gobierno del estado a través de protección civil se declaró listo para evacuar a 3.500 personas en caso de que se presente alguna eventualidad en Nacajuca Hoy podría recuperarse la presión del agua potable en el fraccionamiento carrizal luego del deslave del fin de semana que rompió una tubería en la zona adelantó el ayuntamiento de centro La recuperación de las temperaturas y lluvias por la tarde noche previó la Conagua para los próximos días sobre territorio tabasqueño No obstante, Conagua estimó que sobre todo en la zona de los ríos continuará el ascenso en los niveles de los afluentes, principalmente el Usumacinta Ayer fue inaugurada la jornada Tabasco ante el cambio climático, evento en el cual se le tomó protesta a los integrantes de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático del Estado Que los tabasqueños volteen a ver al otro lado de la frontera donde se registran pérdidas forestales, narco ganadería, entre otros porque podría suceder en su territorio alertó la Dirección de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala Sin cumplirse en su totalidad, sigue a seis años de la inundación la recomendación 061 que emitió la CNDH a favor de los tabasqueños afectados, reportó la Comisión Estatal No están definidos aún los parámetros o grupos beneficiados, precisó el secretario de Gobierno Raúl Ojeda al referirse al acuerdo que el Gobierno del Estado trabaja con la CFE Y el director de Energía de la CERNAPAM, Ariel Córdoba, afirmó que hay avances concretos con la CFE relacionados con los adeudos, mismos que el gobernador podría dar a conocer posiblemente en dos semanas Que el convenio con la CFE sea para todos los sectores y no un acuerdo temporal como en el sexenio pasado y que solo beneficia a los morosos, pidió la Coparmex Ya son las 7 con 3 minutos, el Poder Judicial de Tabasco rechazó las afirmaciones del consejero Martín Félix García Acusó que solo busca desviar la atención de los temas centrales de la función del Tribunal Negado por un juez federal, le fue un nuevo amparo a Marlis Cupí, la excolaboradora de José Saiz Pineda A deber a los tabasqueños le está quedando el Gobierno rumbo al primer informe de Arturo Núñez, evaluó la facción del PAN en el Congreso Local El sector salud, educativo y la seguridad representan los principales focos rojos de este Gobierno, evaluó el diputado local del Partido Verde, Patricio Bosch Un informe de labores, confirmó la presidenta del DIF Marta Lilia López, que realizará el próximo 30 de noviembre Mañana estará en Tabasco el presidente Enrique Peña, para la entrega simbólica de computadoras a estudiantes de quinto y sexto grado, reiteró el Gobierno del Estado Relevo en la Coparmex, este jueves Daniel Vázquez llegará al organismo de la entidad, Héctor Daddu será el nuevo presidente de la Cámara En noviembre se emitirá la convocatoria para la renovación del Consejo Coordinador Empresarial que tendrá nuevo dirigente en enero, acordaron integrantes de su Consejo Consultivo Siete, cuatro, plantados a las afueras de la Cernapán, se mantuvieron la tarde de ayer campesinos de la zona de la isla que reclamaron el pago de apoyos de Pemex para fertilizantes La construcción de aulas, solicitaron padres de familia al gobernador al término de un evento en la Secretaría de Educación, sin embargo, Arturo Núñez evitó comprometer si será atendida la solicitud No hubo simulación, aseguró el diputado federal Gerardo Gaudiano al defender sus votos a favor de las leyes de ingresos 2014 y de coordinación fiscal que se dieron durante la reforma hacendaria Gaudiano admitió que lo que sí hubo fueron pláticas con el gobierno del estado en las que se les dijo del impacto que podría causar la no aprobación de la reforma, pero rechazó que haya sido alguna línea El Pleno del Senado aprobó las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria, coordinación fiscal y de contabilidad gubernamental en las que se establecen medidas de austeridad para el gobierno federal y de transparencia para los estados y municipios Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado al filo de las 2 de la madrugada aprobaron la miscelánea fiscal 2014 en lo general y decidieron trasladar al Pleno la discusión de las reservas del PAN, PRD y PT 7-5, el cártel de los caballeros templarios se perfila como la organización que está detrás de más de una decena de ataques perpetrados en contra de subestaciones de la CFE en Michoacán El gobernador de Colima, Mario Anguiano, reconoció que desde la semana pasada Gobernación emitió una alerta debido a posibles ataques e instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad Los deportes México venció 2x0 en Italia y avanzó los cuartos de final del Mundial Sur 17, Brasil será el rival del Tri, venció 3 goles a 1 a Rusia, acuerdan la venta del Atlas ayer, 224 socios activos y dueños Ante la complicada situación económica y deportiva que atraviesa el club, los Medias Rojas de Boston derrotaron 3 a 1 a los Cardenales de San Luis y se colocan a un juego de coronarse en el Clásico de Otoño Juegos para hoy en la Liga Mexicana del Pacífico, Navajo en frente a Mexicali, Mochis en Mazotlán, Julia Canelo Obregón y Hermosillo en Guasave El Canelo regresa en marzo a los encordados, sostendrá 3 peleas por pago por evento durante el 2014 María del Rosario Espinosa denunció guerra sucia por parte de la Federación Mexicana de Taekwondo Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México